La Feria de Puebla tiene una cartelera de luco con grandes artistas para este 2023. Arrancó con el pie derecho el cantante Alejandro Fernández, quien fue el encargado de inaugurar la serie de conciertos que vamos a poder disfrutar en el Teatro del Pueblo de los próximos días de la Feria. Que vengan porque la verdad está muy padre, mucha seguridad, los estacionamientos están accesibles, la entrada es muy buen precio. Aparte está muy bien cuidado, la verdad porque los spas están muy bien cuidados, yo creo que se van a divertir, se van a pasar muy bien. Yo sé, le voy a decir, ya me hiciste un hijo ya esté cargo. Previo al concierto dieron la bienvenida con la presentación Que Chula es Puebla y el espectáculo de drones y pirotecnia. Después de un año Alejandro Fernández regresó a la ciudad de Puebla agradecido de poder ser parte de la Feria 2023. Estoy feliz de ver a Alejandro Fernández, está guapísimo el tipo y estamos felices y sobre todo aquí presentes. Cientos de personas asistieron en compañía de sus amigos o parejas, incluso algunos hasta viajaron para poder cantar los más grandes éxitos del cantante. Que lo amamos, que venimos desde bien lejos a verlo. Canta corazón. ¡Ah, eso! Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Cientos de poblanos disfrutaron de este primer concierto de la Feria de Puebla, así como el gobernador de la entidad, Sergio Salomón Céspedes, quien acompañado de su esposa, la señora Gaby Bonilla, escucharon las melodías de Alejandro Fernández. Con imágenes de Nadia González para Canal 13 Michelle Bautista.